Hola a todos, soy Keiran Headrunner, les deseo un muy buen día o noche. Les doy la bienvenida a la guía de paquetes de juego de Star Citizen. En esta guía explicaré qué contiene cada paquete del juego y cuál te conviene según tu bolsillo. Antes de comenzar, en un comentario de mi anterior video, alguien mencionó un consejo que me pareció relevante. Star Citizen es un juego que con su tienda causa tentación en comprar naves. Te sugiero que pruebes el juego, analiza si te gusta, cómo te va de rendimiento y también analiza tu economía. En este juego puedes encontrar naves de 30 dólares hasta algunas que superan los 1000 dólares. Continuando, durante este fin de semana comenzará la IAE 2952. Desde el 18 hasta el 30 de noviembre de 2022 habrá un Freefly. Esto quiere decir que podrás probar Star Citizen de forma gratuita por este tiempo limitado. Si decides comprarlo, sería genial que usara mi código de referido, ya que obtendrás dinero in-game para comenzar de mejor forma, y me ayudarás a completar metas para conseguir recompensas in-game, y además ser considerado por los creadores del juego, lo que me permitirá llevar mejor contenido para ustedes. También, antes de comenzar, me gustaría decir los requisitos mínimos según mi experiencia, los cuales son, indispensablemente contar con un disco duro SSD con 90 GB de espacio disponible, 16 GB de RAM o más, un procesador Quad-Core con 3.2 GHz o más, una tarjeta gráfica superior o igual a una GTX 1060 o una RX 560. Esto es lo que recomiendo yo para jugar con una estabilidad mínima, más no la mejor calidad. Quizás esto se solucione con la implementación del Gen 2 en un futuro, que he explicado en palabras simples, es una forma de procesar cosas del juego de una forma más fácil y con menos exigencia para nuestros computadores. Y el último consejo, antes de comenzar, es que consideres que el juego es un alfa, entonces, si vas a comprar una nave, revisa si estás comprando una nave in-game o una que está en concepto o en desarrollo. Como dicen por ahí, cuentas claras conservan la amistad. Star Citizen es un juego que está lejos de completarse. Sí tiene bastante gameplay y para mí es el juego más asombroso que he visto, pero como he dicho, eso es para mí. Ahora sí, dicho eso, comenzamos. Antes de comprar un paquete de juegos, recuerda que debes registrarte en Robert Space Industries. Recuerda utilizar también mi código de referido, así obtendrás una ganancia antes de entrar al juego y se dará el comienzo más fácil. Comenzando con los paquetes. El paquete más económico es el paquete starter de la Mustang Alpha. Incluye el juego y la nave. Es necesario comprar un paquete para jugar. No te sirve solamente comprar una nave. Recuérdalo. La Mustang Alpha es una nave de combate liviana, que será útil para combates con naves no muy grandes. Tiene un espacio para llevar un paquete, por lo que ahora sí sirve para hacer delivery, no como antes. Pero no te sirve para realizar comercio. Solo se permite un jugador en ella. Pero en el espacio, algo se puede hacer para estar dos con la gravedad cero. Pero no lo recomiendo ya que te puedes buggear. Cabe mencionar que la nave de forma predeterminada no causa tanto daño como puede realizar. Por eso estas y todas las naves son modificables. Puedes comprarle armas, escudos, motores y otros. Existen múltiples guías en YouTube de gente más especializada que yo en esta área donde podrás aprender. Además te dejaré una página web que te enseña configuraciones para tu nave. Esa página te dirá dónde comprar las partes y así llevar la nave a un máximo rendimiento. En resumen, si tu intención es hacer combate espacial de poca a mediana dificultad, viajar a distancias medias y no compartir la nave, esta es la nave correcta para ti. El segundo paquete disponible es el Aurora Starter Pack, que incluye el juego. Desde ahora en adelante, obviaremos que los paquetes incluyen el juego. Y además este paquete incluye la nave Aurora MR. La nave Aurora es una nave que sirve de alguna forma en el combate liviano. Tiene dos grandes puertas, una cama y una zona que no sé si podría llamar habitable, pero sí puedes colocar múltiples paquetes ahí, aunque sigue sin servirte para comercio. Pero sí podrás hacer más de dos misiones de delivery al mismo tiempo. Tiene un solo asiento, pero dentro de ella pueden ir más de una persona. Hemos ido hasta tres personas paradas en una sola Aurora sin ningún problema. Por lo que te recomiendo esta nave, si buscas viajar acompañado, hacer deliveries y combate de nivel fácil. El tercer paquete es el de la Pisces Expedition. La Pisces está enfocada principalmente en la exploración, pero yo la he usado muchas veces en combate y no es para nada mala. Lógicamente no tiene la maniobrabilidad de una Life Fighter ni su potencia, pero se defiende de forma decente. Esta nave cuenta con tres asientos, uno para el piloto y dos para acompañantes. No tiene cama, además cuenta con una gran área donde podrás llevar carga, aunque sigue sin ser rentable para comercio, pero sí puedes meter una o dos cajas de uno y dos SKU y rellenarlo con el loot que encuentras en los bunkers y cuevas para luego venderlo. Lógicamente por su espacio pueden ir más de tres personas en ella, pero recuerda que si no vas sentados, una frenada fuerte puede hacer caer a tu personaje, aunque no es de mayor importancia. Te recomiendo este paquete si te gusta acumular tesoros y venderlos e ir acompañados por más jugadores. El cuarto paquete con un valor ya de 65 dólares es el de la nave 100i de Origin. Esta nave es una nave de lujo, aunque también tiene armas, una bonita área habitable, con una cama, una zona de carga. Sin duda, el punto fuerte de esta nave es su diseño moderno y pulcro, más no deja de ser una nave, por lo que tienes que tener con lo que defenderte para el combate. Te recomiendo esta nave si quieres dedicarte más a la exploración o las tareas que no sean más allá del combate especial con poco riesgo. El quinto paquete contiene una nave de mayor envergadura, la Avengers Titan. Este paquete cuenta con la nave ya mencionada, que es considerada una nave de carga liviana, pero cuenta con buen armamento, buen espacio y una zona habitable con una cama. Te recomiendo esta nave si quieres llevar una pequeña cantidad de carga y realizar combates de hasta mediana dificultad. El sexto paquete es el de la Anvil Arrow. Esta nave es de combate ligero, cuenta con una gran agilidad, un par de armas tamaño 3 y es capaz de llevar dos cohetes de tamaño 6. Es considerada una gran nave de combate. Este paquete es recomendado a quienes les guste realizar más que nada combate, ya que no sirve para comercio o llevar carga. El paquete más nuevo es el de la Drake Cooter, una nave de carga ligera que podría cumplir como una nave multi-roll. Es una nave bastante espaciosa, con buena relación calidad-precio, ya que contiene una área de carga decente, área habitable y defensa adecuada para esta nave. Cuando entré en ella por primera vez, me recordó la experiencia de tener una freelancer, pero un poco más pequeña. La recomiendo para quienes busquen hacer misiones de delivery, estar con varios jugadores en la misma nave, combate ligero y comercio a pequeña escala. Sin duda, una buena elección actualmente. El siguiente paquete incluye la nave Nomad, una nave multi-roll que tiene un espacio de carga más o menos decente, una área habitable y tanto armas para el piloto como una torreta que podrás tipular para defenderte. Esta nave la recomiendo para el jugador que quiera hacer de todo, pero en el combate solo quiera tomar una dificultad media. Otro paquete es el que contiene la famosa Cutlass Block, una nave de excelencia para el comercio a niveles básicos, también para el delivery y sin dejar de ser una buena nave para el combate, ya que cuenta con buenas armas, torreta que puedes usar, misiles, un área para los miembros de la tripulación, rack para colocar tus armas y camas. Es uno de los paquetes más recomendables, ya que permite realizar realmente de todo. Para ahorrar tiempo, la nave Free Lancer es una nave que en función es bastante parecida a la Cutlass Black, una nave de un tamaño medio que permite el comercio, combate espacial y realizar básicamente cualquier tarea. Cuenta con espacio habitable, buenas armas, camas. Lo recomiendo para cualquier clase de jugador que quiera estar con amigos en la nave y realizar tareas variadas. El siguiente paquete incluye la nave Hornet F7C, una nave de combate por excelencia, que al igual que la nave Ambil Arrow te entregará una gran capacidad de disparo, pero no será de gran utilidad para el delivery o el comercio. La recomiendo al igual que el paquete de Ambil Arrow para personas que disfruten del combate en naves. El penúltimo paquete contiene una de las naves más queridas del juego, la Consolation o más conocida por la comunidad como Connie, en este caso en su variable Andromeda. Es una nave multifuncional, con una buena capacidad de combate, una área de carga extensa, una gran área habitable y está diseñada para 4 tripulantes, pero claramente pueden ir muchos más adentro. Cuenta con una nave pequeña llamada P-52 Merlin, que es una nave Snoop Fighter, la que está acoplada a la Connie y puede desacoplarse para explorar o tener peleas cortas. La recomiendo para jugadores más entusiastas que jueguen con varias personas. Sirve para todos los roles y está altamente recomendable. El último paquete contiene múltiples naves, la Carrack, la anteriormente mencionada Pisis Expedition, un vehículo terrestre llamado Ciclón RN, la nave Terrapin que ya también mencionamos, una moto conocida como Dragonfly y por último la también ya mencionada Freelancer, pero su variante Durv, la cual es una variante de exploración. Su nave más importante es la clase capital Carrack, es una nave de exploración, equipada con buenas armas, múltiples pisos, un hangar donde cabe una nave mediana, bahía médica donde podrás tratar complejas lesiones, múltiples camas y múltiples áreas que te sirven básicamente para todo. Este paquete es muy caro y no recomiendo comprarlo para comenzar el juego, sí lo recomiendo para quienes lo conozcan bien y es básicamente para darse un gustito por así decir. Ya que contiene más de lo que necesitas. Básicamente, esos son los paquetes actualmente disponibles. Espero que con esto puedas elegir sabiamente tu nave. Yo por mi parte, cuento con una Pisis Expedition e in-game e ido comprando naves para otras funciones. Ojalá este video haya sido de ayuda. ¿Cuál es tu paquete favorito? ¿Estarías dispuesto a gastar $1,100 por nave de un videojuego? Comenta, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a crecer. Mi deseo es hacer grande la comunidad de Star Citizen latinoamericana y ayudar a los jugadores nuevos. Sin nada más que contarte, soy Keiran Herruner y te deseo una excelente semana. Hasta la próxima. Nos vemos en el verso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.